Hola, mis Dani Followers, una nueva edición de mi canal y se acabó el año y no se hizo nada. No, ¿cómo que no se hizo nada, Dani? ¿Te parece poco el fiestón de anoche? Después de la fiesta, viene la limpiada. ¿Ustedes sabían que la organización de su espacio afecta directamente su estado de ánimo? Yo tampoco. Pero, como no tenemos todo el día para estar haciendo oficio a toda hora, ¿qué hacer? Daniel. ¡Daniel! Ahora sí, los tips para tener la casa espectacular y recibir el 2018 con todo. Y vamos a hacerlo a través de buena idea y mala idea. Ok, situación número uno. La casa está hecha un desastre. Hay reguero por todos lados. ¿Por dónde empezar? Por cualquier lado. Igual hay que organizarlo todo. Uy, Dios mío. Esa es una mala idea. Tip número uno. Empezar por el lugar al que primero vas en la mañana. En mi caso, la cocina. Es muchísimo mejor tener todos los platos organizados en el escurridor y no todos arrumados haciendo charco. Tip número dos. Organiza el espacio que primero ves cuando llegas de trabajar. En nuestro caso, la sala comedor. ¿Qué hacer con ese manchón de la pintura que no sale? Mi solución, poner una guirnalda. Problema del próximo año. Sí, sí, puede ser. Puede ser, sí, sí. O compramos rodillo y pintura y dejamos la casa espectacular desde el principio de año. Y tip número tres. Empieza por el lugar que más rabia te de organizar. En mi caso, el baño es horrible llegar a tu santuario corporal y que todo esté desordenado. Por ejemplo, que la crema no esté bien tapada, que el shampoo y el jabón no estén en su puesto o que haya pelos en el sifón. No te oigo, amor, porque estoy organizando la loza en el escurridor. Y si quieren seguir teniendo más tips e ideas, hagan clic aquí.